Les voy a dar un paseo en bici por el malecón de Mazatlán para que se den un día como está ahorita el puerto Vámonos pues, permítanme a ver si no se me cae Aquí estamos, arriba del malecón A ver si no nos va a dar un paseo La chusma Vamos a poder cantar Y esta es la ciclovía Vamos a poder cantar Aquí está el restaurante Vamos a poder cantar 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 Vamos a poder cantar